Colito, querido Virgen de Guadalupe, y ahí vamos con los detalles del operativo, sobre todo, Colo. Sí, igualmente vamos a hablar primero con el Padre Luis Panigo, que nos va a atender en esta presentación de una fiesta tradicional, es una fiesta realmente que se vive en varios días, donde participan familias enteras, donde se hacen desintegraciones desde muy lejos, y segan, y más allá que muchos vienen con algún pedido bajo el brazo, es un momento realmente muy especial. Padre, ¿cómo está? Buen día, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que sí, es una fiesta que tiene toda una historia en Santa Fe. Esta es la edición número 124, pero siempre decimos 124 desde que comenzó a organizarla la iglesia, porque antes, en el siglo XIX, la gente peregrinaba por propia iniciativa, esto era una capilla privada, así que la gente se reunía y sin ningún tipo de organización venían a Guadalupe, porque era el día de la fiesta de Guadalupe. Al principio, el 26 de febrero, las primeras crónicas marcan esa fecha, y después, bueno, 15 días después de la pasto, a partir de 1870. Así que, teniendo toda esta historia detrás, y bueno, pensando en esa gran devoción que existe a la Virgen de Guadalupe, que se va transmitiendo, sobre todo en el seno de las familias, porque quienes vienen dicen, bueno, yo venía con mis padres, venía con mis abuelos, y es algo que se transmite, uno ve a las familias que traen las nenas vestidas con los colores de la Virgen, por eso los invitamos especialmente a la misa del sábado a las 19.30, que está destinada a los chicos, y los varones, para que no queden al margen, bueno, también los invitamos con ponchito marrón, o alguna túnica marrón, pensando en San Juan Diego, en Francisco Cabrera de la Rosa, que era franciscano, así que a los chicos los invitamos de una manera muy especial a esa celebración de la misa, el sábado a la mañana, a las 9, van a tener la preliminación desde la Costa Negra, en el Museo Arboneo, y bueno, para la gente que se acerque, que tengan en cuenta que los horarios de la basílica van a ser el sábado, desde las 7 y media de la mañana, hasta después de la misa a las 24 horas. Ahí se cierra la basílica, como ya lo hicimos el año pasado, y volvemos a abrirla el domingo a las 7 de la mañana, hasta después de la misa a las 21 horas. Y el pedido, aquellos que se acerquen caminando, que son muchos, tanto de nuestros barrios, acá de la ciudad, como del interior, que lo hagan a través de las avenidas principales, es lo que nos ha pedido cuando hicimos la reunión de organización, tanto la policía como los servicios de salud, ya que Dios quiera que no lo necesiten, pero si lo necesitan, bueno, pueden recibir la asistencia de esos servicios más fácilmente por las áreas principales. Ya hablo del cronograma, que es muy importante para que la gente lo tenga en cuenta, igualmente esto va a estar publicado en el Play, pero recién hablaba de cómo se ha incorporado en la familia, y cómo se ha traspasado muros de instituciones diferentes, instituciones y algunas que no están vinculadas justamente con la iglesia. Como tal, acá no hay grietas, ¿no? Acá viene lo de Colón y lo de Unión también, vienen todos. Viene el del interior, viene el de la ciudad, viene el del centro de la ciudad, el del barrio periférico, viene el que tiene trabajo para agradecerlo, el que no tiene para pedirlo, viene el abuelo con sus nietos, todos, el profesional y aquel que está en la calle, porque no tiene como tal como para tener un techo. Inclusive, algo que a mí me llama la atención, el hecho de que acá no solamente vienen católicos, ¿no? También vienen evangélicos, me ha tocado encontrarme con personas judías que tienen un gran respeto, una gran veneración por la Virgen de Guadalupe. Hasta incluso una vez me acuerdo de una persona, me decía, yo dice, la verdad que me cuesta la ofendio, pero la Virgen que no me la toca, ¿no? Entonces, acá no hay grietas, ¿no? Hay un lugar donde nos reunimos todos y frente a la Virgen somos todos iguales. Somos todos hijos, inclusive yo diría que aquellos que la están pasando más difícil, tiene un lugar especial en el corazón de la madre, como también en nuestra familia. El hijo que está en la situación más difícil, encuentra un amor muy especial en el corazón de su madre. Así que nos reunimos todos y entre todos pensamos y esperamos, ¿no? Vivir una verdadera fiesta. Le agradezco a Pablo Ricci, de la Municipalidad, del sector de Cultura, bueno, para que nos cuente justamente de cómo va a estar revisado el tránsito y también el evento en sí, porque van a haber muchos puestos acá en esta edición. Exactamente. Bueno, con respecto a los puestos, tenemos un número récord de 430 puestos de la economía social y popular que se inscribieron a través de un nuevo formulario online que la Municipalidad puso a disposición hace ya tres semanas. Eso agilizó muchísimo el trámite de adquisición de un puesto, sea para gastronomía o para emprendedores que tienen acceso a la economía social. Eso se va a ubicar, como siempre, en la avenida Almirante Brown, entre Estanillado Ceballos y Javier de la Rosa. Los cortes en este tramo van a comenzar mañana a las 6 de la mañana, porque se requieren algunas horas para el armado de los puestos. Y en el resto de las calles, que fundamentalmente es Javier de la Rosa y todas sus perpendiculares, 100 metros para el sur y 100 metros para el norte, se corta el tránsito mañana a las 9 de la mañana y así va a permanecer hasta última hora del domingo para el lunes a primera hora de la madrugada recuperar no solamente el tránsito vehicular, sino también los recorridos habituales de la línea de colectivos. Y en cuanto al sector donde se van a ubicar todos los puestos, este número récord al que hemos llegado creo que también constituye una de las propuestas muy interesantes que siempre tiene la preliminación a la Virgen de Guadalupe, donde muchos vienen también inspirados y motivados por su fe para tener esta visita anual y esta visualización anual de la Virgen que también desciende por una vez en el año del Camarín. Pero también muchos vienen como un evento y como un fenómeno también de la sociedad santa asesina y de nuestra tradición, que es venir caminando a Guadalupe, recorrer la feria, recorrer los puestos, visitar la iglesia y saludar a la Virgen. Así que desde la municipalidad va a estar todo el operativo puesto en marcha para garantizar que eso suceda de la mejor forma posible. Sin pandemia y con un buen clima. Se espera una muy buena convocatoria. Creo que vamos a estar hablando el lunes de números récords. Hemos hecho todos los operativos también de puesta en valor y mantenimiento del entorno, fumigación preventiva, sin pandemia, pero con el dengue también muy cerca. Así que se han hecho todos los cuidados y las previsiones del caso. ¿Y se va a bloquear la zona? No, no, no va a haber bloqueo, pero sí se hizo ciertas fumigaciones preventivas y se trató de limpiar, de escacharral y que esté todo en condiciones para evitar propiciar, digamos, la proliferación de mosquitos. Por suerte el clima ya está más fresco, ya estamos más en un clima de otoño natural como debería ser a esta altura del año y la lluvia se corrió hacia la última hora del domingo, así que vamos a tener, me parece, una inolvidable peregrinación a la Virgen de Guadalupe. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias. Amén.